Está empezando la grabación. Oh, buenísimo. Bueno, nos perdimos de grabar lo otro, pero por lo menos vamos con esto. Entonces sí, arrancamos. Gracias Verónica, genial. Bien ahí. Bien, entonces, empezamos con el análisis del fallo Rodríguez Pereira, de la Corte Suprema, del año 2012. Lo primero que estábamos viendo era que este fallo nos va a servir para ejercitar en la búsqueda de los precedentes de la Corte. Uy, alguien no nos puede escuchar. A ver, déjame un segundito. Acá. Tiene que tocar video o micrófono. Sí, no tiene la cámara. Tiene que tocar el segundo ítem de abajo. Bueno, se me espera cambiar nombre. Yo no puedo hacer mucho que eso. La persona tiene que tocar o el micrófono o la parte de video que está abajo. Alguien que tenga compu que le escriba por el chat, a ver si lo podemos ayudar. Es a Moto G7. Bueno, sigo. Entonces, ustedes fíjense ahí, cuando yo voy a ver cómo se llama un fallo, los autos, lo que se llaman autos, que no es otra cosa, no es un elemento automovilístico, sino es la carátula del fallo, que tiene las dos partes, por lo general tiene dos partes, y después el objeto del juicio. Bueno, en este caso, bueno, acá dice Rodríguez Pereira, Jorge Luis, como Borges se llama, y otra, que es la mujer, que son los padres del conscripto que se lesionó. Contra ejército argentino, sobre, ahí están las dos partes, sobre daños y perjuicios. Ese es el objeto. El objeto tiene que ver con la pretensión. ¿Qué estoy buscando yo? Bueno, acá, los actores, que son los padres del conscripto, lo que buscan es que alguien les reconozca un daño, un resarcimiento por ese daño económico. ¿Sí? Daños y perjuicios que sufrieron, y en virtud de eso, que haya un resarcimiento. Y todo este fallo, en la práctica, va a ser sobre el alcance de un resarcimiento económico, pero para llegar a definir ese alcance, la Corte primero tiene que definir con qué norma, cuál es el ordenamiento jurídico que va a marcar qué hay que resarcir, qué tipo de daño hay que resarcir. Al conscripto se le cortó una mano, quedó así, manco, manipulando una máquina mientras hacía el servicio militar. Entonces, ¿cuál es el daño sufrido? Parece estar claro ahora. ¿Cuál es el alcance del perjuicio que eso le genera? Y por ende, el alcance de la reparación es lo que hay que ver. Bien. Entonces, ustedes van a encontrar, que suele decir así, fallos, un numerito, dos puntos, otro numerito. Cuando ustedes encuentren eso, lo que van a tener que ir a buscar, a veces está con el nombre del fallo, y otras veces no tiene el nombre. Entonces, ¿cómo busco eso yo para saber cuál es esa sentencia, cuándo se dictó, quiénes eran las partes, y sobre todo, qué se resolvió? Entonces, ahí les voy a dar algunas pautas de cómo se puede buscar. Lo que tienen que hacer es ir al CIG, C-I-J, que es el Centro de Información Judicial, que es un centro que maneja la Corte Suprema. Entonces, ustedes ponen CIG, Información Judicial, y van a entrar a esa página. Lo pueden ir haciendo ahora si quieren. Entran al CIG, y ahí van a tener diferentes campos, y uno dice, búsqueda de sentencias. Piensen que esto básicamente es, para que la Corte da a conocer toda su actividad, la actividad de la Corte es emitir fallos, básicamente, pero después también dicta acordadas, que son como actos administrativos de organización, y después, ahí mismo también va a haber información sobre la Corte. Los miembros de la Corte se reunieron con el Ministro de Justicia, por ejemplo. Entonces, va a haber información diaria, y después va a haber también sentencias de otros tribunales que no son la Corte, los llamados tribunales inferiores. Pero nosotros vamos a ir a búsquedas de sentencias, y ahí adentro vamos a tener sentencias de la Corte y otro tipo de sentencias, y sentencias de otros tribunales. Cuando yo entro a sentencias de la Corte, hay diferentes formas de buscar sentencias de la Corte. La más fácil, si yo tengo este dato, este de fallos, es ir a donde dice fallos. Entonces, pongo este numerito y pongo este numerito, que va a ir cambiando por cada fallo, que es el tomo y la página donde está. Si yo voy a los anales de la Corte, voy a buscar ese tomo, como hacíamos cuando yo era joven y estudiaba en la facultad, todas estas herramientas informáticas no existían, tenías que ir a buscar cada tomo, y ahí buscabas la página y te encontrabas el fallo. Hoy es todo digital y es mucho más fácil para ustedes. Entonces ponen 3-3-5, 2 puntos, 2-3-3-3. Y ahí voy a encontrar Rodríguez Pereira. Practíquenlo, fíjense si lo pueden hacer, es bastante sencillo, es intuitivo, y nos permite eso. Cada vez que ustedes van leyendo un fallo y encuentran la cita de un fallo anterior, ahí les va a servir para saber de qué se trata. Bien, entonces, volvemos. Rodríguez Pereira. ¿Qué tenemos cuando vemos el fallo de la Corte? Primero que encontramos es el dictamen del Procurador General. Ya dijimos que el dictamen no estaba en todos los fallos, en algunos sí, otros no. Y básicamente es una opinión, una recomendación que hace el Procurador General, en este caso la Procuradora Laura Monti, le recomienda a la Corte cómo debería resolverlo. No importa los intereses del Estado. Bien. Ahí lo que hace la Procuradora es recomendarle utilizar precedentes de la Corte. Mire, usted ya falló esto en casos análogos. Análogos ya vimos que comparten las mismas características definitorias. Entonces, en estos casos donde se deciden accidentes, actos de servicio, o en el servicio militar. Bueno, ya hay una clara definición de esta Corte en precedentes anteriores. Entonces, usted no tiene que hacer nada más que remitirse a esos precedentes y aplicarlos a este caso. Bueno, esto es lo que recomienda la Corte y la Procuradora lo resuelve en el año 2007. Fíjense que el fallo de la Corte sale en 2012. O sea, pueden pasar muchos años entre que la Procuradora le alcanza el dictamen y que la Corte estudia el caso y lo resuelve. Entonces, vamos al fallo de la Corte. Ahora sí. 27 de noviembre del año 2012, visto a los autos Rodríguez Pereira, Jorge Luis y otra con Ejército Argentino sobre daños y perjuicios. Considerando, dos puntos. Cuando dice así, empieza a dar los considerando. En el considerando 1, en el considerando 14, en el considerando 32. Son todos considerando. ¿Qué quiere decir? Que son las consideraciones que tuvo en vista la Corte para resolver. Todas las condiciones, los considerandos tienen el mismo valor, valor jurídico. ¿Cuándo cambia ese valor? Cuando yo voy al final del fallo. Si ustedes se fijan, al final de todo, después de considerando 24, párrafo seguido, empieza así. Por ello. ¿Qué quiere decir por ello? Por todo lo anterior. Y oída la Procuradora Fiscal, a la cual no le dieron bola, pero la escucharon, que esa es la obligación, porque el dictamen es no vinculante, el dictamen de la Procuradora Fiscal. Bueno, por ello. Y oída la Procuradora, el Tribunal resuelve. Cuando dice resuelve, ya no está considerando, no está haciendo el argumento lógico, jurídico y fáctico para llegar a la conclusión. Esta es la conclusión. Y es lo que resuelve en derecho. Lo importante del fallo es que resuelve. Si no, sería un ejercicio especulativo de la Corte. No, acá tiene que resolver con fuerza de cosas juzgadas. Por eso, tengo que ir a ver cómo termina la película. Bien, vamos a ver, ¿cómo termina la película? Vamos a expoliar el fallo. Bien, el Tribunal resuelve, uno, declarar formalmente admisible el recurso extraordinario, que era el recurso procesal, el instrumento procesal por el cual el Estado argentino había recurrido ante la Corte, había podido llegar a la Corte. Lo declara formalmente admisible, porque si no hiciera eso, se acabó la actuación de la Corte, no resuelve más. Si rechaza el recurso extraordinario, no se pone a estudiar el fondo del asunto. Entonces, no tendríamos un fallo para estudiar nosotros. No habría sentencia más que eso. Rechaza ese recurso extraordinario, y por ende, queda firme la sentencia de segunda instancia. Ahora, si lo declara admisible, ahí se pone a estudiar. Bien, entonces, declara formalmente admisible y resuelve también la inconstitucionalidad en el caso del artículo 76, inciso 3, apartado C de la ley 1901. Fíjense, la inconstitucionalidad no es de toda la ley, ni siquiera es de un artículo de la ley, es de un apartado de un inciso de un artículo. O sea, es una inconstitucionalidad bien, bien, bien específica. Bien. Dice, dos, confirmar en lo restante el pronunciamiento apelado. Entonces, hubo parte del pronunciamiento que se resuelve con la inconstitucionalidad y parte del pronunciamiento apelado, que es la sentencia de la Cámara en segunda instancia, que está confirmado. O sea, que se ratifica lo que dijo la Cámara. Y después dice, costas por su orden, o sea, cada parte va a pagar sus costos. Y fíjense quiénes resuelven, porque esto es importante, ahí tenemos que contar. Tenemos Lorenzetti, Highton de Nolasco, Zaffaroni y Maqueda, cuatro votos, cuatro firmas que hacen el voto mayoritario. Después tengo a Fight, que en paz descanse, que dice por su voto, es decir, que va a tener su propia argumentación para llegar al mismo resultado, o sea, a la misma resolución. Con lo cual, tengo que sumar cuatro más uno, son cinco votos que hacen a este fallo de la Corte, a lo que se resolvió. ¿Cuál fue la mayoría en Rodríguez Pereira? Bueno, tengo que citar los cinco, cuatro de manera concordante, y uno que es concurrente, pero con sus propias argumentaciones jurídicas. Y después tengo una disidencia, que es la de Petraki. Entonces voy a tener cinco contra uno. ¿Cómo salió este fallo? Cinco a uno. O cuatro más uno, a uno, en contra, o contra uno. Cinco por un lado, y uno por el otro que hace a la disidencia. Es decir, no comparte la argumentación y tampoco comparte la forma de resolver el caso. Que va a ser Petraki. Bien, entonces, ya sabemos el final de la película. Vamos a ver cómo se construye esa película. ¿De qué manera la Corte va armando los argumentos teniendo en cuenta los hechos de la causa y teniendo en cuenta el derecho a un juego? Acá los hechos no van a estar controvertidos. Lo que va a estar controvertido es qué norma se le aplica para resolver este hecho y sobre todo la petición de las partes. ¿Cuál era la petición de las partes? Era así, mire, mi hijo fue al servicio militar obligatorio. No fue voluntariamente. Primer punto. Estaba trabajando en servicio militar y manipulando una máquina se cortó la mano. Segundo hecho. Se acabaron los hechos. Vienen los padres en representación del menor y dicen queremos un resarcimiento. Entonces, este resarcimiento tiene que ser de ese daño, pero podría ser de un daño mayor o podría involucrar otros ítems, otros campos para que sea integral. Entonces, ahí está en juego. Si se le va a aplicar la normativa que regula la actividad del servicio militar o si se va a aplicar en defecto el código civil que se llama el código de fondo o el código común, la ley común o el derecho común, esas dos normativas van a estar colisionando acá. ¿Por qué? Porque hasta cierto grado de incapacidad la ley específica que rige las actividades militares ponía un tope al resarcimiento. Entonces, finalmente le daba una indemnización más baja. Si yo me iba al código civil, el resarcimiento podía ser integral. Entonces, el monto que es lo que está en juego en este fallo es más alto. Al fin y al cabo estamos discutiendo cuánto dinero le va a entrar a la familia por la lesión que sufrió el conscripto. Más dinero o menos dinero. ¿Cómo resuelvo eso? No es que yo diga bueno, 100 mil, 200 mil, 300 mil. No. Tengo que definir qué normativa va a regular y después qué ítems voy a tener en cuenta. Por ejemplo, solo el daño material. Bueno, perdí una mano, ¿cuánto vale una mano? Y más o menos está atasado, como está atasado a una muerte. Bueno, digo, yo resarzo solo el daño material. Pero puedo también decir, bueno, mire, esta persona que perdió la mano tiene dificultades para conseguir otro trabajo, tiene dificultades en sus relaciones sociales, porque ahora está disminuido, porque perdió autoestima, porque estéticamente ya no es la misma persona y puedo seguir así sumando el daño moral, psicológico. Entonces, si yo sumo muchos ítems, el monto de mi indemnización es más alta, porque por cada ítem yo le voy a dar un valor. Entonces, ¿qué está en juego acá? La norma que se aplica, el alcance de los ítems y en última instancia el monto de la indemnización. Ahora, para resolver todo esto, la Corte tiene que decidir previamente una cuestión. ¿Qué es? Si va a seguir aplicando precedentes que estaban para casos análogos de sus propios fallos, o sea, se va a remitir a fallos anteriores, o va a dar una doctrina nueva, va a romper con esos precedentes. Bien, y si eso para romper con esos precedentes tiene que declarar una inconstitucionalidad y si esa inconstitucionalidad la puede declarar por instancia propia, dice, acá me parece que esta norma colisiona con el texto constitucional o con el texto de tratados que tiene un rango constitucional, es decir, hacerlo de oficio por una iniciativa propia del tribunal o si va a tener que esperar o ver si se lo pidió una de las partes, si fue a instancia de parte. Imagínense, en la demanda que solicitan, dice, mi agravio es este, me corté la mano trabajando en el servicio militar, ese es el agravio. ¿Cuál es la petición? Bueno, mire, yo quiero que no me van a devolver la mano, no me la pueden volver a pegar, o sea, no puedo volver a la instancia anterior, lo que quiero es que me reparen el daño, esa reparación, eso es la petición, repárenme el daño, por eso las solicitudes, daños y perjuicios, el objeto del FASH, de la demanda y por ende del juicio, de la litis. entonces, dice, repárenme estos daños y la discusión es el alcance, y yo dice, mire, no me dé un alcance restringido por lo que decía la norma que regula las actividades del servicio militar, denme un alcance más alto que es el que regula el Código Civil. Ahora, para aplicar el Código Civil usted tiene que declarar inconstitucional el apartado del inciso del artículo de esta norma, que es la norma X que regula esa actividad. Entonces, si yo puedo declarar esta inconstitucionalidad, puedo saltar a aplicar esta norma, y esto es lo que pretende el actor y lo que va a estudiar la Corte. Ahora, lo que se discute es, esta inconstitucionalidad, ¿qué pasa si no me la pidieron de entrada? ¿La puedo declarar yo como tribunal después? Bueno, ese va a ser el holding del fallo Rodríguez Pereira por el cual lo estudiamos muchos años después. Es decir, ¿cuál es la nueva regla de derecho que va a citar la Corte? Y si podemos expoliar también de vuelta, podemos ir al considerando 12. En el considerando 12, en el tercer párrafo, no sé si lo tienen por ahí, dice, la jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos están obligados a ejercer de oficio, ex oficio, el control de convencionalidad. O sea, tiene una obligación, la obligación es de oficio de aplicar el control constitucional o ejercer de convencionalidad, descalificando, es decir, declarando la inconstitucionalidad, las normas internas que se opongan a dicho tratado. Si tengo un tratado con rango constitucional, si hay una norma de derecho interno que colisiona con ese tratado, tengo que ejercer el control de convencionalidad para declarar que esta norma inferior es inválida frente a ese tratado. Y dice, y sería un contrasentido, digamos, poder aplicar el control de constitucionalidad y no de convencionalidad. Y cita el artículo 75 inciso 22. Todo holding tiene que tener un anclaje legal. La regla de derecho tiene que tener una referencia normativa. Entonces, en todo ese párrafo del artículo considerando 12, podemos construir nosotros el holding del fallo. En una palabra sería control de convencionalidad de oficio. La corte permite el control de convencionalidad de oficio en virtud del artículo 75 inciso 22. Ese y el artículo 31 que es el que dice cuál es la ley suprema de la nación. Con eso uno puede armar el holding, no es tan complicado. Ahora, después hay que saber cómo se llega a ese holding, qué razones da la corte para esa regla de derecho. Bien, entonces volvemos al principio del fallo. Vamos a avanzar rápidamente. considerando uno, dice, la sala dos de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el pronunciamiento de primera instancia. Entonces, ahí ya tenemos, considerando uno, tenemos las dos instancias preopinantes, que está mal dicho, porque no son una mera opinión, son resoluciones, o sea, las que resolvieron en forma anterior, el juez de primera instancia y luego la Cámara, que son tres jueces de segunda instancia. Ustedes saben que las Cámaras se dividen en salas. Entonces, acá que tenemos la sala dos de la Cámara Federal, tenemos federal y después provinciales, Cámaras Provinciales y Cámaras Federales. Esta es una Cámara Federal de Apelaciones de la Plata, si bien es federales para toda la nación, tienen asiento en diferentes territorios. Esta es la sala dos de la Cámara Federal, con sede en la Plata, confirmó lo que había dicho el juez de primera instancia. Entonces, tenemos que las dos instancias anteriores estaban de acuerdo. ¿Sobre qué? Sobre el reclamo indemnizatorio del actor por las lesiones que sufriera mientras, ah, perdón, esto no eran los padres o el hijo, sino el propio actor el que había sufrido las lesiones, el servicio de mitad obligatorio, y elevó el monto de la condena. Entonces, dudas de dos cosas, que hubo una lesión y que el Estado o el Ejército argentino tiene que reparar esa lesión con un monto indemnizatorio. Estos dos hechos no están en duda. Lo que está en duda es el monto de los segundos, de cuánto es la reparación. Eso va a ser el objeto del fallo, el objeto del recurso extraordinario que llega a la Corte. Bien, entonces, fíjense, considerando dos, para decidir en el sentido la alzada, alzada es la Cámara de Apelaciones, tomo en consideración la doctrina de este tribunal de la Corte, elaborada en diversos precedentes. Es decir, los jueces inferiores toman los fallos de la Corte anteriores y dicen, bueno, como dijo la Corte en el fallo tal, hay que hacer esto. Entonces, yo me remito, el juez o la Cámara se remite en esos precedentes y fallan de manera conforme. Cuando veamos después Cerámica San Lorenzo vamos a ver qué tipo de obligatoriedad es esa. Bien, entonces ahí empieza a reseñar algunos precedentes como Aquino y ahí fíjense, dice Aquino entre comillas y después abre paréntesis y dice fallos 2.327 2.3753 cierro paréntesis. Entonces ahí tengo los datos para poder ir al buscador del Centro de Información Judicial y buscar si yo no supiera que se llama Aquino y aún sabiendo que se llama Aquino yo quiero saber cuándo se dictó sé que ya ya sé que es el Tribunal de la Corte pero ¿qué dijo? Entonces ahí puedo tener la información de ese fallo. Bien. Entonces y después dice doctrina reiterada en otros fallos en muchos fallos. Bueno, acá me vino una visita. Miren que me vino a visitar. Esto es así a vivo. Bien, sigo. considerando tres. Dice que contra el pronunciamiento de la Cámara el demandado o sea el Estado Nacional interpuso el recurso extraordinario. Es decir, se fue de segunda instancia a la Corte Suprema. Que ha sido concedido o sea se lo admitieron por encontrarse en juego el alcance y la interpretación de una ley federal. Entonces cada vez que está en juego la interpretación de la Constitución un tratado o una ley de la nación por eso se llama ley federal eso es motivo de un recurso extraordinario ya lo vamos a estudiar. Artículo 14 de la ley 48 ya vamos a llegar a eso. Bien, fíjense un dato que dice la Corte en ese considerando 4 dice en este contexto y a los fines de establecer la inteligencia de las normas federales cuando uno lee inteligencia es el sentido el contenido y la interpretación que se le da a esas normas las normas federales de esa ley. Dice para hacer eso la Corte no se encuentra limitada por las posiciones de los jueces de la causa o sea los jueces que actuaron antes primero y segunda instancia y por lo que pide el recurrente es decir yo le voy a dar un sentido a esa ley o a la Constitución o a un tratado que a mí me parezca no voy a estar limitado por lo que dijeron los jueces ni por lo que me piden las partes en ese sentido soberana la Corte para definir porque esa es parte de su función interpretar el alcance de la Constitución para garantizar su plena vigencia máxima. Bien dice sino que le incumbe a la Corte realizar una declaración sobre el punto disputado esto el monto el alcance de la indemnización según la interpretación correctamente le otorgue la interpretación que le otorgue ¿quién? ella misma o sea no va a estar limitada al momento de interpretar la inteligencia de una norma federal bien en el considerando quinto empieza el fallo ahí empieza el fallo de la Corte hasta ese momento fueron un listado de antecedentes primera instancia segunda instancia recursos extraordinarios ahora a partir de ahí empiezo yo es como bueno visto todo esto arranco considerando sí y ahí empieza a hablar de la ley que establece el estatuto del personal militar habla de la situación de revista situación de revista en sede militar es si uno es conscripto si es cabo si en calidad está prestando servicios como personal militar fíjense la máxima latina lex specialis derogat lex generalis así nos van sonando ya todos esos términos en latín la ley especial deroga una ley particular y esto una ley general esto es importante esa máxima porque va a estar en juego en este fallo la ley especial cuál es la que regula el personal militar somos todos personales militares no unos poquitos nada más prestan servicio para lo que son las fuerzas armadas que dependen del ministerio de defensa en última instancia dependen del presidente que es el comandante en jefe de las fuerzas armadas son pocos las tres fuerzas armadas y los conscriptos que están empezando entonces esa es una ley especial son pocas personas y están reguladas de una manera específica por fuera de eso están todos los ciudadanos salvo que estén en otro tránsito especial pero a todo el resto de los ciudadanos nos regula el código civil que es la ley general ahora si hay una ley específica yo la tengo que aplicar y dejo de aplicar una ley general eso dice esa máxima latina expresada en latín y que está dentro de nuestro ordenamiento jurídico la ley especial deroga deja sin efecto la ley general la deja sin efecto para el caso entonces resumiendo siguiendo esa máxima si la ley que regula el personal militar dice que la indemnización tiene que ser acotada no le puedo aplicar la indemnización integral del código civil esa va a ser la disputa en este fallo bien dice ahora bien como se desprenden los elementos sobrantes en las actuaciones la aplicación del referido régimen especial militar otorga al accidentado a Jorge Luis un resarcimiento sustancialmente inferior cuando hablo sustancialmente lenguaje esencial al que ha sido admitido sobre la base de los parámetros establecidos en el derecho común o sea en el código civil sin embargo en el caso dicho sistema no ha sido impugnado constitucionalmente este es el meollo o el kit de la cuestión ¿qué quiere decir? que Rodríguez Pereira se olvidó de pedir la inconstitucionalidad de la ley especial no la pidió cuando inició la demanda no la pidió cuando fue a la cámara hizo su descargo y no la pidió cuando hizo el descargo del recurso extraordinario entonces llega el caso a la corte y dice mire acá si aplico una ley me da 100.000 pesos si aplico otra ley me da un millón de pesos ahora para aplicar esta ley general tengo que dejar sin efecto esta ley declarada inconstitucional ahora para hacer eso me lo tienen que pedir porque mi doctrina era que la inconstitucionalidad era pedido de parte y no de oficio acá dice sin embargo no ha sido impugnado constitucionalmente en el caso o sea nadie lo impugnó pero le llega a la corte vamos a ver qué dice la corte bien considerando 6 empieza a hablar del artículo 116 que son las funciones actuales las funciones de la corte qué hace el poder judicial cómo actúa y en última instancia la corte como cabeza de ese poder habla de una convención constituyente de 1860 que reformula el texto una convención ad hoc otra palabra en latín al efecto y dice que intervienen todas las causas bien regía por la constitución y por los tratados empieza a ver cómo juegan los tratados que después en la reforma en el 94 van a tener mucha más presencia bien en el considerando 9 va a hacer una pequeña reseña de lo que se llama control de constitucionalidad que es es una función que no está en ninguna ley y que nace de manera pretoriana o sea nace por una creación de los propios tribunales en el fallo en el caso SOJO que también lo vamos a estudiar más adelante el fallo SOJO toma como precedente el caso Marbury vs. Madison que ustedes habrán estudiado en derecho constitucional si no me equivoco y dice que una ley de congreso repugnante a la constitución no es una ley es decir son las bases del control de constitucionalidad estudienlo repásenlo porque lo van a ver durante toda su carta y cita el principio fundacional del orden constitucional argentino que es el artículo 31 que habla de la supremacía de la constitución nacional bien o sea esa es la norma central de este fallo el artículo 31 y después se junta con el 75-22 junto a esos dos y saco la conclusión que hacen al holding que es que puedo los jueces están obligados perdón están obligados a ejercer el control de constitucionalidad y de convencionalidad de los tratados internacionales para garantizar la supremacía frente a las otras normas incluso de oficio ese va a ser el holding bien considerando 10 fíjense nosotros siempre decimos tenemos que buscar tres cosas en un fallo tenemos que buscar la resolución final saber qué se determinó tenemos que buscar el holding que es la regla que se establece y tenemos que buscar cuál es el camino argumentativo cuáles son las razones de hecho y de derecho que se manifiestan que se publicitan para llegar a la conclusión Gordillo nos advertiría ojo que no todas las razones están explicitadas que puede haber otra motivación por fuera del fallo pero eso queda para otro tipo de análisis cuando yo voy al análisis estricto del fallo del contenido del fallo no contextualizado tengo que ir a ver las razones de hecho y de derecho en el considerando 10 lo importante es que la corte hace un repaso de los argumentos históricos que se daban para impedir el control de constitucionalidad de oficio y que fuera solo a pedido de parte entonces ahí ¿qué va a hacer? va a contraponer tres argumentos de un lado y ahora le va a meter tres contraargumentos va a responder con tres contraargumentos ¿para qué? para decir mire estos tres pueden caer tranquilamente si caen esos argumentos aflora el control de constitucionalidad de oficio bien vamos a ver detenidamente cada argumento porque esto es pregunta de examen así que atentos bien dice el requisito de que ese control fuera efectuado a petición de parte y no de oficio resulta en aditamento pretoriano fíjense que es otra cosa que agregó la corte y no estaba en ninguna ley en el caso ganadera a los lagos de 1941 fíjense de cuándo venía esta doctrina y ahí tengo fallos 190 142 o sea que podría ir a buscar ese fallo a ver qué dijo la corte entonces dijo tal requerimiento se fundó en la advertencia de que el control de constitucionalidad sin pedido de parte uno primer argumento implicaría que los jueces pueden fiscalizar por su propia iniciativa los actos legislativos o los decretos de la administración es decir el control ya lo vimos en la clase pasada control de constitucionalidad de las leyes del congreso y control de constitucionalidad de los decretos del poder ejecutivo o reglamentos y que tal actividad afectaría el equilibrio de poderes entonces acá tenemos el primer argumento se basa en el principio republicano de la división de poderes y que si yo lo hago a pedido sin petición de parte solo a pedido de parte y no de oficio estaría lesionando la división de poderes ese era el primer argumento y fíjense como sigue el párrafo sin embargo frente a este argumento se afirmó posteriormente o sea un argumento histórico y ahora viene la respuesta que si se acepta la atribución judicial de control constitucional carece de consistencia sostener que el avance sobre los dos poderes democráticos del congreso no se produce cuando media petición de parte y si cuando la hay ¿qué quiere decir esto? este es el fondo de lo que se llama la tensión contramayoritaria es decir mire si usted me permite que un poder no mayoritario que no lo elige el pueblo derogue los actos de los dos poderes mayoritarios democráticos que si elige el pueblo diputados senadores y al presidente de la nación si usted lo permite es lo mismo que permita ese avasallamiento o ese avance se llama acá ha pedido de parte o de oficio va a ser el mismo avance o sea van a dejar sin efecto un decreto de una ley una sentencia va a dejar sin efecto de una ley o un decreto de la misma manera y con el mismo valor y con el mismo alcance si es que se lo pidió una de las partes o si lo hizo de manera propia el tribunal de oficio bien o sea primer argumento y primer contra argumento seguimos agregó el tribunal que la declaración de inconstitucionalidad de oficio tampoco se opone a la presunción de validez de los actos administrativos o estatales en general segundo argumento en contra del control de oficio era la validez que tiene todo acto administrativo y toda ley hay un principio del derecho administrativo que es la presunción de validez de los actos administrativos si el congreso si el presidente dicta un decreto el decreto se presume válido hasta que uno pueda declarar lo contrario o anularlo declarar la anulidad en sede administrativa o judicial hasta ese momento es válido o se presume válido lo mismo con las leyes ahora y ese era un argumento contra la declaración de inconstitucionalidad de oficio pero lo que dice la corte acá es que dicha presunción cede cuando se contraría una norma de jerarquía superior lo que ocurre cuando las leyes se oponen a la constitución es decir todo muy lindo con la presunción pero no es más que eso es una presunción que cae si esa ley o ese decreto es contrario a una norma constitucional y ahí no importa si es de oficio o a pedido de parte porque el principio que está detrás es de supremacía constitucional bien tercer argumento que cita la corte histórico ni puede verse en ella menoscabo el derecho de defensa de las partes o sea que se decía no acá si es de oficio va contra el principio de defensa artículo 18 de la constitución el derecho de defensa de las partes ¿cuál es el contra argumento que da la corte? dice que si fuera así también debería descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por las partes o pretexto no haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación al caso es decir ya no importa si es solo de oficio para declarar una inconstitucionalidad sino tendría que ser una amenaza a la defensa de las partes que pueda invocar una nueva norma no solo declarar inconstitucionalidad que es sacarla sino que la corte dice bueno esta norma está en juego también y no me la trajeron las partes y eso se puede hacer o sea que tampoco es un argumento válido ¿qué quiero decir con esto? considerando 10 primero y segundo párrafo voy a tener 3 argumentos en contra del control de constitucionalidad de oficio que la corte le opone ahora 3 contra argumentos y los rebate entonces se queda con esto pero tengo que ver cada uno como va machando vamos hasta acá bien a partir considerando 11 el máximo tribunal va a empezar a estudiar cómo es esto de que los tratados internacionales hoy tienen otra jerarquía constitucional en qué consiste la validez de esos tratados internacionales y cómo hay que juzgarlos este es un tema de fondo de hecho constitucional ustedes ya lo vieron vamos a verlo ahora medio colateralmente sobre todo para poder llegar a la conclusión de la corte pero si pueden repasar lo que vieron en constitucional les va a servir bien ¿qué dice la corte en el considerando 11? dice que la reforma constitucional del 94 trajo directiva sobre el derecho internacional de los derechos humanos recuerden que el derecho internacional de los derechos humanos es una especie de la clase de tratados o convenios internacionales solo solo los de derechos humanos pueden tener jerarquía constitucional y aquellos a los que o el constituyente en el 94 o el congreso con un procedimiento especial se determine que están ahí fíjense hay una clase ¿sí? que es la norma suprema de la nación que es la constitución y los tratados que tengan esa jerarquía en esa bolsa en esa clase voy a ir metiendo como hablábamos hoy de las actividades esenciales para el virus bueno ¿quién entra ahí? en el 94 entraron 11 tratados y los puso por nombre y apellido hizo una clasificación por denotación el artículo 75-22 si uno va ahí fíjense cómo dice el 75-22 empieza es competencia del congreso 22 aprobar y es echar tratados los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes y después párrafo aparte empieza un listado de tratados la declaración americana de los derechos y liberos del hombre punto y coma la declaración universal de derechos humanos y derechos humanos punto y coma y así sigue pin, 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 pin son 11 en total y finalmente dice punto y coma de los derechos del niño punto y coma en las condiciones de su vigencia o sea según cómo rija cada uno de esos tratados de esos 11 que ya listé y acá viene lo importante ¿qué pasa con esos tratados? tienen jerarquía constitucional podría haber empezado al revés el párrafo es decir tienen jerarquía constitucional constitucional en las condiciones de su vigencia los siguientes tratados dos puntos uno dos tres cuatro y ahí está la definición por denotación dicen tienen jerarquía constitucional no derogan artículo uno de la primera parte de esta constitución y deben entenderse complementarios derechos y garantías reconocidos entonces ese es el estatus jurídico que le otorga la constitución en el 94 a estos tratados pero sólo a esos o a los que después el congreso les vaya dando ese mismo estatus o así los vaya metiendo en esa misma bolsa sólo a eso ¿qué pasa con esos? tienen jerarquía constitucional se juntan a la constitución ¿sí? hacen un bloque común ¿de qué? de la norma suprema de la nación y si es norma suprema lo que va a decir Rodríguez Pereira es la corte en Rodríguez Pereira es ya existía desde SOHO el control de constitucionalidad ahora hay que unirle miren ahí pasa un jardinero una nueva nueva actividad esencial ¿sí? pasó a ser una actividad esencial que nos vengan a cortar el pasto acá bien porque lo decidió el presidente y el jefe de la nación bien entonces control de constitucionalidad y control de convencionalidad se unen como norma suprema entonces digamos la corte la constitución y los tratados y esos dos controles tienen que ir de la mano ¿qué va a decir la corte en última instancia? mire si las los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional obligan a la corte a los tribunales inferiores y en realidad a todos los los poderes del estado a declarar inválida toda norma inferior a estos tratados que tienen jerarquía constitucional es decir a ejercer un control de convencionalidad si esto es así lo que dice la corte es se va a aplicar tanto cuando esta este pedido de inconvencionalidad lo hace una de las partes como cuando es de oficio ¿por qué? porque en realidad los jueces están obligados a hacer este control y si están obligados no pueden depender de que se lo pidan las partes no pueden estar sujetos a el contenido de las peticiones o sea esta es una función propia y además una función fundamental de la corte y los tribunales inferiores que hace al control de la supremacía constitucional artículo 31 más 7522 y cuando decimos constitucional es tanto del texto de la constitución hola se los presento este está viejito cuando estudiaba le faltan los tratados y los tratados internacionales vamos a este otro yo tengo la constitución incluye los tratados en realidad todo esto es el el bloque de jerarquía máxima que el artículo 31 dice que está por encima de la constitución los tratados y las leyes de las provincias y después el artículo 75 me dice los tratados están por encima de las leyes entonces los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional más el texto constitucional están por encima de los otros tratados que no tienen esa jerarquía y están por encima de las leyes que dicta el Congreso y todo ese bloque está por encima del orden provincial y provincial incluye también a la Cava de Buenos Aires ¿sí? bien entonces estamos en considerando 11 va a citar el fallo Maceo que dice una frase que al principio no se le dio mucha pelota hasta que después vino el fallo Fontevecchia y D'Amico que es que esos tratados internacionales van a tener jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia y en el ámbito de competencia de cada uno de esos tratados y los órganos de esos tratados vamos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos que tiene la Convención la Convención tiene la Comisión y tiene la Corte Interamericana van a poder actuar en el ámbito de su competencia esto grábenselo para cuando veamos después Fontevecchia el último Fontevecchia pero hay varios bien y ahí cita Maceo y habla de que el Poder Judicial debe ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana de Hechos Humanos es el caso Almonacid del año 2006 y después cita considerando 12 otros otros fallos y termina diciendo citando el caso para Argentina que es Fontevecchia y Dámico del año 2011 pero después va a haber otro en el año 2017 si no me equivoco febrero de 2017 es otro de Fontevecchia y Dámico que es donde va a variar un poco esta doctrina bien ¿me siguen hasta acá? ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿sí? bien ahí en el Considerando 12 viene el holding que era lo que dijimos recién que es la interpretación se hace para salvaguardar la supremacía y que es similar examen tanto de oficio como a pedido de parte eso no varía en el Considerando 13 habla de las respectivas competencias de los órganos jurisdiccionales eso se los dejo para más adelante los requisitos alcances del control fíjense considerando 14 que la corte va a decir bueno ¿había control de constitucionalidad? sí desde ganadera a los lagos ojos etcétera ¿había control de convencionalidad? sí desde el 75-22 del año 94 ¿qué quiere decir que todos los jueces y la corte pueden largarse a mansalva a hacer el control de constitucionalidad y convencionalidad de oficio en todos los casos y empezar a derogar normas y decretos a piachere? no pareciera ser muy lindo pero no lo que dice la corte es ojo esto que yo estoy habilitando ahora debe ser usado de manera muy criteriosa prudente y como última ratio ¿qué quiere decir? un remedio de última ratio que debe evitarse de ser posible mediante una interpretación del texto legal en juego que sea compatible con la ley fundamental es decir si yo estoy estudiando acá es la ley esta del servicio militar o estoy estudiando un decreto y estoy viendo si está en juego la constitución nacional si se opone a esa constitución y si me puede llegar llevar a decretar o declarar la invalidez de la ley o del decreto lo que dice la corte es muchachos pensémoslo dos veces antes de hacerlo tiene que ser el último remedio que yo tenga a mano para resolver el caso porque lo que tengo que tratar de hacer es decretar la validez de las normas ¿sí? la compatibilidad vía interpretación tenemos que tratar de hacerlo vía interpretación entonces habla de última rata y dice en suma la revisión judicial en juego por ser la más el control de convencionalidad por ser la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse en tribunal fíjense función la más delicada yo les dije al principio es el instrumento más fuerte que tiene el juez ahora es delicado usarlo no es que lo puedo usar todos los días en cualquier fallo dice solo es practicable como razón ineludible del pronunciamiento que la causa requiere de manera que no debe llegarse a una declaración de inconstitucionalidad sino cuando es de estricta necesidad entonces repasemos ¿qué dice? última instancia función delicada pronunciamiento ineludible y de estricta necesidad es decir esto no es una joda muchachos control de constitucionalidad solo cuando es estrictamente necesario si no vean vía interpretación como podemos salvar la validez de las normas bien por todo eso va a ser recordado Rodríguez Pereira pero la corte no dicta fallos para que queden en la historia dicta fallos para resolver causas concretas ya vimos requisitos de caso y de legitimación bueno si no hay caso o causa controversia la corte no actúa pero cuando actúa tiene que resolverlo bueno entonces vamos a ver ahora cómo resuelve este caso repasamos ¿qué estaba en juego? el alcance del monto de la indemnización por una lesión de un conscripto mientras hacía servicio milita si uno va y entonces empieza a ver el régimen específico de los militares y el régimen de derecho común del código civil que se le aplica a todos los ciudadanos por defecto si no tienen un régimen especial que hace imposible aplicar ese deroga ese código de fondo bien entonces en el considerando 18 va a hablar de qué se entiende por reparación del principio constitucional de no dañar a otro y si lo dañás tenés que reparar el daño y con qué alcance hay que reparar el daño entonces lo que está en juego es una reparación integral o una reparación parcial protección integral de la persona del derecho de ver de no dañar a otro que genera la obligación de reparar y que la indemnización debe ser integral todo eso lo cita ahí que no tiene que haber valores irrisorios o insignificantes del daño resarcible es decir estoy hablando del cuantum de la indemnización el cuantum es el valor numérico cuánto le van a dar a este pobre persona que se quedó sin su mano qué valor le van a recomponer por el daño que le infringieron en su trabajo bien estaban hablando de 44 mil pesos al principio después la cámara se lo elevó un poco y ahora está tratando de que se lo eleven más fíjense un detalle en el considerando 21 casi al final último párrafo van a encontrar la descripción de los hechos y acá mi amigo gordillo nos va a ayudar con esto es decir hay que desentrañar lo primero que hay que buscar en un fallo son los hechos que originan la causa fíjense al principio decía bueno estaba en el servicio militar y se lesionó ahora uno podría preguntar cómo se lesionó qué le pasó me puede contar un poco más hay veces que los fallos de la corte son muy escuetos tengo que ir a ver qué decía la cámara pero sobre todo en primera instancia pero si no hago ese trabajo de rastrear los antecedentes tengo que quedarme con lo que dice el texto del fallo y por lo general los hechos están al principio pero hay veces que no y este es un caso entonces ahí el final considerando 21 infine se dice que es latín no es inglés no digan infine último párrafo fíjense dice corresponde tener en cuenta que una vez admitido el accidente que sufriera mientras cumplía el servicio militar y ahí abre comillas y nos está dando los datos que nos faltaban al realizar la limpieza de una máquina asobadora de pan su mano izquierda quedó atrapada en los rodillos y ahí corta algo que debe haber sacado la sentencia a primera instancia por eso pone entre corchetes tres puntos porque está sacando información que había por eso fíjense que estaba entre comillas lo que está citando es una cita textual pero en el medio quita parte de información que le parece no relevante y sigue con la cita produciéndole su aplastamiento hasta la muñeca y ahí comillas cierra la cita y cierra el guión todo esto es información sobre qué le pasó al sujeto y es parte de lo que decíamos hoy que es la descripción de los hechos yo puedo estar de acuerdo o no con que se lastimó con la mano y que su mano quedó atrapada pero lo más probable es que todos estemos de acuerdo con eso porque viene el muchacho me muestra la foto me muestran cuando fui a la enfermería al parte médico y me muestra cómo le quedó el brazo entonces todos estaríamos de acuerdo en eso son hechos ahora después tenemos que poner de acuerdo cómo valoramos el perjuicio que emana de ese hecho perdí mi mano en el trabajo cuánto me tiene que reparar el Estado con qué valor económico cómo determino el alcance el quantum de ese valor económico eso es lo que nos tenemos que poner en el pueblo y es valoración valoración de qué de si el resarcimiento puede ser parcial o debe ser integral es una valoración jurídica no moral sino jurídica en base a leyes entonces las leyes en juego son específicamente la de los militares o generalmente la ley general del código bien y a partir de considerando 22 ahí la corte decide resuelve y qué dice declara inconstitucional la ley especial para este caso porque le parece irrisoria la reparación que se le da y de eso qué hace se agarra de una convención internacional que dice que la reparación tiene que ser íntegra entonces para poder aplicar esa convención tiene que declarar de oficio la inconstitucionalidad de la ley específica para los militares entonces ese es todo el camino argumentativo para llegar a esta conclusión que es no tengo que resarcir en base a esta ley porque esta ley es inconstitucional en realidad es inconvencional está en contra de una convención con jerarquía constitucional y tengo que aplicar otra ley que es el código civil aplicando esta otra ley el monto de indemnizaciones más alto entonces dice arriba los parámetros del sistema fijado por el régimen especial no repara integralmente el daño sufrido por el actor o sea la ley de los militares no repara integralmente sino parcialmente circunstancia que si se da en la sentencia apelada que se cuenta que se sustenta en el hecho común circunstancia que si se da le falta un tilde al si si se da en la sentencia apelada que se sustenta en el derecho común o sea si aplica el código civil si se va a hacer una reparación integral en el cual no solo se tiene en cuenta resarcimiento moral que el sistema no contempla sino otras pautas o sea la ley específica militares solo le daba el daño material es como decir una mano vale 40 mil pesos porque está tabulado ahora acá lo que dice la corte es el código civil permite reparar no solo daño material sino daño moral y otras pautas que exceden la mera incapacidad y acá te pone dos puntos o sea que va a ser un listado o sea uno puede decir dígame la clase la clase de las pautas que exceden el daño la mera incapacidad entonces ahí arma un listado es decir está dando una definición por designación y dice daño patrimonial que comprende el lucro cesante que es el lucro cesante lo que el pobre conscripto dejó de ganar con su fuerza laboral porque no pudo trabajar más o está muy limitado para trabajar la pérdida de integridad física cuatro el daño estético cinco y sigue lo que proyectan en su personalidad la condición económico social el sexo la edad el estado civil la expectativa de vida económicamente útil porque era joven entonces fíjense son once once criterios que deben ser indemnizados a diferencia del código de la ley militar que da uno solo que era la incapacidad material entonces termina la corte y dice no existen obstáculos para que el monto percibido por dicho concepto sea deducido del que resulte de la aplicación de las disposiciones del derecho común entonces le va a mandar a otra vez a la cámara o al juez de primera instancia para que decida cuál va a ser el monto indemnizatorio no lo fija la corte la corte da los criterios dice mire usted tiene que dar una indemnización teniendo en cuenta todos estos ítems que son once que salen del código civil con todo eso diga cuánto es el monto que tiene que ser muy superior al anterior porque el anterior solo tenía en cuenta que había perdido la mano bien y después viene la resolución del fallo después de considerando el 24 que es lo que vimos hoy al principio bien conclusión Rodríguez Pereira tengo los hechos tengo juez de primera instancia que le da la razón y determina una indemnización juez de segunda instancia la cámara que le da la razón al actor y eleva la indemnización el ejército argentino plantea recursos extraordinarios llega a la corte la corte lo que dice es tengo que ver qué norma está en juego norma que decide el alcance de la reparación la reparación según los tratados internacionales tienen que ser integradas pero la ley en juego aquí la ley militar no me da una reparación integral y dice bueno pero si yo como corte suprema tengo que hacer valer lo que dice la convención entonces tengo que declarar a esta ley especial inconstitucional tengo que hacer el control de convencionalidad ah pero para Rodríguez Pereira no me lo pidió en su causa en su demanda y entonces ahí la corte dice ah mis precedentes decían que si no me lo pedían yo no lo podía hacer de oficio entonces la corte tiene que dejar sin efecto esos antecedentes y establecer una doctrina nueva que es a partir de ahora porque yo tengo que hacer valer las convenciones internacionales estoy obligado a hacerlas valer en el orden interno a partir de ahora la inconvencionalidad la voy a poder declarar de oficio y ese es el holding en virtud del artículo 31 y 75-22 y los tres argumentos que me daban para que esto no proceda yo les voy a dar otros tres contraargumentos entonces se cae todo ahora bien no es un viva la pepa esto lo voy a hacer de oficio lo voy a poder hacer de oficio pero con un alcance muy muy restringido para causas específicamente necesarias cuando sea remedio de última instancia de última rata y con todo eso la corte vuelve y dice bueno hay que aplicar el derecho común porque este derecho especial que deroga al general lo declaro inconstitucional se cae me quedo con esto entonces le manda al juez otra vez de las instancias inferiores a calcular el monto de la indemnización que va a ser integral con esos parámetros teniendo en cuenta esos 11 ítems que digo que no solo la pérdida material de la mano sino daño moral daño físico estético y todo lo demás bien señoras y señores terminamos con Rodríguez Pereira ¿se entendió? Manito, manito carita, carita bien sí profe bueno hoy vamos a hacer más cortito y no vamos a hacer un break vamos a ver ahora nos tomamos 5 minutos para ver el otro fallo que es Cerámica San Lorenzo es muy cortito muy simple pero es central vamos a ver ¿qué dice Cerámica San Lorenzo? ¿lo tienen por ahí? ¿lo encontraron? a ver ¿dónde los tengo? ahí veo Oriana, Verónica sí profe ahí me van escribiendo en el chat bien bueno muy bien somos unos cuatro bueno ahí volví bien seguimos 5 minutos más Cerámica San Lorenzo vamos San Lorenzo de Almagra bien 1985 4 de julio de 1985 fallo de la corte tengo un fallo que van a decidir fíjense era la la composición de la corte cuando se retoma la democracia después va a venir la corte menemista y después va a venir la corte kirchnerista y después la corte actual pero esta era la primera de la vuelta a la democracia estaba Belucio Fayt ya estaba ahí ya había empezado antes de los militares Petrachi iba a qué Fayt va a tener su voto o sea va a ser un voto en concurrencia con lo cual vamos a tener 1, 2, 3 más 1 o sea los cuatro no hay voto en disidencia es un voto unánime con un voto particular 3 más 1 bien no me anda esto bueno ¿qué tenemos aquí? ¿qué se decide en Cerámica San Lorenzo y por qué lo vemos junto con Rodríguez Pereira? acá se decide el valor de los precedentes para la propia corte los fallos anteriores para casos análogos obligan a la corte y por ende obligan a los tribunales inferiores que es un caso análogo un caso con las mismas características definitorias pero bueno el caso de un empleado trabajador de 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 las fuerzas armadas que está realizando la conscripción y que tiene una discapacidad laboral yo defino el caso los alcances del caso regido por la ley especial bueno ya tenía alguna sentencia en ese sentido entonces voy a buscar los precedentes si encuentro alguna lo primero que tendría que hacer es traerla y aplicarla como caso análogo ¿por qué? porque eso sigue el principio de economía procesal no voy a dictar dos fallos iguales si ya tengo uno antecedente lo aplico directamente si si determino que son las mismas condiciones fácticas y normativas por ejemplo si el caso análogo se regía por una ley que ahora se derogó ya no me sirve tengo los mismos hechos pero no tengo el mismo derecho en juego ahora si tengo la misma norma y los hechos son similares bueno lo aplico directamente ahora ¿qué valor tiene qué valor jurídico y obligatorio tiene ese precedente para la corte y para los tribunales inferiores? bien la corte va a decir que no está obligada por sus precedentes puede cambiar de parecer en todo momento como lo hacen Rodríguez Pereira y dice bueno hasta ahora me manejaba de esta manera y a partir de ahora me manejo de esta manera ¿va a dar argumentos? sí fíjense Rodríguez Pereira dice yo me manejaba así por estos tres argumentos pero ahora saben que tengo estos otros tres argumentos y podría tener cinco más entonces la corte da cuenta de por qué cambia su opinión en qué basa como razonamiento lógico jurídico su nueva postura no es que lo hace arbitrariamente bien ahora la pregunta se traslada a los tribunales inferiores ¿pueden los tribunales inferiores las cámaras de casas de acción los tribunales provinciales los jueces de primera instancia las cámaras de operación etcétera pueden desoír un precedente de la corte o están estrictamente obligados a seguirlo siempre bien ¿qué dice Cerámica San Lorenzo? dice algo muy claro y después Petrachi que da su propia versión su propia opinión en realidad su propia interpretación para llegar al mismo resultado va a tener una variante ¿qué dice la corte? la corte dice vamos a leer están estudiando la inteligencia acordada inteligencia acuérdense el alcance contenido sentido o interpretación de una norma por un tribunal precedente que se registra en fallos 303-91 fíjense tomo 303-91 lo que ya vimos como lo podíamos buscar dice tal circunstancia basta para descalificar la decisión en examen porque no obstante que la corte suprema solo decide en casos concretos que le son sometidos y su fallo y acá está el meollo su fallo un fallo de la corte no resulta obligatorio para casos análogos los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquellas entonces ¿qué dice la corte acá? los jueces inferiores están obligados de alguna manera a conformar sus propios fallos a las decisiones de la corte dice no es obligatorio pero tienen el deber de conformarse ¿qué quiere decir que no es obligatorio? estrictamente obligatorio lo que dice después de esta doctrina y de otra emana la consecuencia de que carecen de fundamento la sentencia de los tribunales inferiores ¿cuándo? ¿cuándo una sentencia puede ser descalificada por irrazonable o ilegítima? cosas así cuando se apartan de los precedentes de la corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen la posición sentada modificar la posición sentada por el tribunal en carácter de intérprete supremo de la constitución y las leyes entonces un párrafo solo cortito pero lo tenemos que aprender bien ¿hay obligación de los tribunales inferiores de seguir los fallos de la corte? no en otros sistemas jurídicos sí por ejemplo el americano la regla del stare decisis entonces es obligatorio casos análogos acá no ahora bien tampoco es acá un viva la pepa que cada juez puede hacer lo que quiere si la corte ya se pronunció en un caso análogo el juez inferior tiene el deber de conformarse a lo que dijo la corte salvo que haga esto que dice acá que aporte nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición de la corte y cuando se entiende se dice nuevos argumentos se entiende que son argumentos de peso argumentos serios va a decir ahora Fai argumentos convincentes si yo voy a decir como dijo la corte fallo acá lo puedo hacer una carilla si yo voy a decir al contrario de lo que dijo la corte voy a tener que escribir 40 carillas es decir voy a tener que hacer un esfuerzo el juez va a tener que hacer un esfuerzo adicional para decir por todas estas razones valederas yo voy a dejar de lado en este caso el precedente de la corte en un caso análogo ¿me siguen? si no va a decir va a carecer de fundamento mi sentencia porque si no sería cada juez resuelve como le parece y la doctrina de la corte no tiene como ascendencia hacia el resto del poder judicial ahora bien ¿qué dijo la corte acá? que hay un deber de conformar de conformarse a las decisiones de la corte ¿en virtud de qué norma lo dijo? ¿me ven ahí? ninguna norma no cita ninguna norma la corte lo que hace es citar sus propios precedentes dice conforme la doctrina de fallos fallos y fallos pero no dice conforme el artículo la constitución o algo así vamos al voto de Fayt que es un voto concurrente un voto propio pero que llega a la misma conclusión bien ¿qué dice Fayt? considerando cuarto infine al final de considerando cuarto está el párrafo que Fayt en el cual esclarece o da su propia visión dice así acá el requisito el de el de seguir la la doctrina de la corte solo se cumple si la articulación del dictum dictum es el dictado el fallo remite antes que a los valores personales de juzgador del juez a los que apoyan la doctrina y jurisprudencia de su época que revelan la trama de un sistema acerca de los méritos tal que no incumbe a los otros magistrales pronunciarse y ahí está el párrafo principal principio que es de rigurosa aplicación cuando como en el caso en este caso la afirmación que efectúa el sentenciante contradice el sentenciante es las instancias inferiores contradice abiertamente el fallo de esta corte en el cual el juez de primera instancia fundara su sentencia y respecto del cual de haber querido apartarse haciendo excepción al deber moral de los jueces de conformar sus decisiones a lo resuelto por la corte en fallos análogos debió sustentar su juicio con fundamentos serios en virtud de los cuales sostenga la inconveniencia o inaplicabilidad del criterio adoptado y también dice fallos tanto 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 en conclusión ¿qué dice Fai? lo mismo que dijo el voto mayoritario pero le agrega una palabrita que es la calificación del deber y entonces acá pone negro sobre blanco Fai dijo no hay un deber jurídico porque no tengo una norma en la cual basarme para decir que los jueces inferiores están obligados pero si es un deber moral de conformar las decisiones a lo resuelto en la corte es un deber moral que implica que si no me pueden dar fundamentos serios el fallo contrario de una instancia inferior es inválido entonces vuelve la corte decía nuevos argumentos Fai dice argumentos serios y la corte decía deber y Fai dice deber moral lo califica pero no dice de dónde sale ese deber moral no se dice cuál es la fuente que va al derecho natural va a la costumbre a dónde va para decir que hay un deber moral o lo que él piensa desde su propia subjetividad no lo dice pero dice que hay un deber moral de los jueces que hace a que es un sistema jerárquico y si no nos alineamos de alguna manera cada uno hace lo que se le tanto bien pero tenemos que saber distinguir entre lo que dijo la mayoría de la corte qué es lo que vale y lo que dijo Fai en su propio voto bien ¿se entendió hasta acá? ¿sí? bien lo que podemos hacer ahora tenemos vamos siguiendo bastante bien el cronograma para la clase que viene vamos a tener algún fallo más después vamos a poder hacer una clase específica de repaso les pido disculpas por la corrección de los trabajos venimos lentos pero todos nos estamos acomodando a la situación a la virtualidad y a y a los tiempos laborales que hace que estemos en casa y todos trabajamos más que antes pero eso ya va a estar lo que me interesa es que ustedes puedan seguir con el material leyendo los fallos tratando de aplicar estos videitos donde vemos un poco de doctrina y tratando de de ejercitar con los trabajos que les damos a veces son respuestas de los fallos a veces son juegos de rol donde ustedes se tienen que poner en alguna situación para resolver una u otra inquietud solicitud o requerimiento aplicando esos roles o aplicando los criterios de la corte la idea es que podamos seguir con cierta cierta regularidad y que ustedes puedan puedan tener esa dinámica no pierdan esa dinámica que hace al fondo de nuestra materia que es poder ver conceptos teóricos organizados a través de fallos de la corte que nos ejemplifican de qué manera se aplican esas conceptualizaciones bien listo por hoy ahora sí los escucho ustedes si tienen dudas voy a ver habilitar mi visualización del chat y si quieren ir poniendo ahí o si o si quieren formularlo a viva voz bien los escucho o los leo ahí estoy tratando de mirarlos también bien Marcela Sayuri ¿cómo andan? hola profe bien ¿tienen alguna duda de estos fallos de lo que vimos hoy de los que fueron leyendo Franco Meli ¿cómo andan? profe yo tengo una duda con el tema de los fallos porque usted por ejemplo había para leer cuatro fallos y usted solamente se centró en dos ¿cuál es el tema? ¿los otros dos fallos que son como un complemento para poder entender o ¿por qué usted le pone más énfasis a estos dos? ¿cuáles serían los otros dos? uno era algo de la colectividad no me acuerdo el nombre a ver tenemos dos más ahí que nos faltan viñas y y este que decís vos eso los vamos a ver para la clase que viene no no esos fallos entran todos vamos estamos viendo de a poco ya vimos al AVI vimos colegio abogado de Tucumán hoy vimos Rodríguez Pereira vimos cerámica San Lorenzo y nos quedan estos últimos dos son los últimos de la de de toda esta primera parte que es lo que entra para el parcial así que vamos a tener seis fallos en total dos cuento bien dos cuatro seis y y estas unidades que estamos viendo de de organización de la corte de control de constitucionalidad y de cómo leer una sentencia entonces después les voy a pasar el artículo que vimos hoy temprano de Alavi y y y las escuelas y las escuelas de lenguaje exactamente así que todo ese material lo tienen tienen las guías de lectura y sobre todo tienen a los ayudantes que les puedo asegurar que se están rompiendo el lomo para ayudar a corregir los trabajos y orientarlos a ustedes bien más preguntas que son gratis a ver el chat espero para la próxima que me vuelva internet yo voy a ir guardando esto a ver votos de FI siempre tienen mucha carga filosófica sí acá en un párrafo nos da vuelta todo es así son muy ricos es cierto de filosofía y de y de de ciencias políticas y de historia en eso era era único FI y y bueno siempre sirve y muchas veces tenemos FI y Petraki que son siempre disidencias o votos propios y siempre nos ayudan mucho a clarificar como en este caso yo creo que uno imagina la discusión al interior del tribunal lo que hoy son son los se llaman los acuerdos de los martes y FI diciéndole muchachos no podemos decir una cosa que no existe en una norma y bueno listo yo los acompaño pero voy a poner que es un deber moral bueno ponelo vos en tu voto y así se debe resolver y después sale ese voto concurrente porque si no no se entiende bueno dudas ¿qué dudas? dudas con la página dudas con la universidad dudas con el profesor que les tocó en suerte la lectura faltó bueno ya les dije tienen que elegir un día a la semana ¿están cumpliendo ahora que están en casa a tiempo completo? ¿es más fácil o es más difícil? es menos divertido mi trabajo me molesta a mi jefe pero no tengo la familia que me está volviendo loco a mí me cuesta porque no tengo las cosas impresas entonces tengo que volver todo al celular y bueno en algún momento imprimiré todo lo que se necesita voy leyendo desde el celular también bueno acá leo Marcela a la hora de tener en cuenta los fallos debemos hacer hincapié en lo que usted nos explica la respuesta es afirmativa y para eso vemos los fallos acá de manera detenida considerando por considerando y aplicando la la teoría yo les digo esto esto tómenlo como un consejo de un viejo docente que ya tiene sus canas siempre lo importante es lo que dice el profesor en clase no solo lo que dice sino cómo lo dice y a qué le da centralidad al profesor si ustedes tienen en cuenta eso leen todo el material y lo entienden ya tienen media materia dentro si tiene un profesor que les explica lo importante es lo que explica si tiene un profesor que les dice bueno leanlo ustedes mismos bueno ahí hagan lo que puedan pero los apuntes de clase es la principal fuente siempre después del material que nos dan otra profe ¿puedo mandar el comunicado que sacó un pass de cómo seguían las clases? sí mándenlo lo charlamos algo al principio ese comunicado varía algunas condiciones de regularidad y de los exámenes como se toman y nos manda a todos a integrador obligatorio pero no nos va a influir a nosotros como materia anual o esperemos que para el segundo cuatrimestre esto ya no no corra más esté solucionado lo de las las materias las clases presenciales así que nosotros lo que sí nos influye de todo eso es que hoy toda la regularidad pasa por el campus virtual así que más que antes hagan el esfuerzo de subir los trabajos prácticos porque con eso después del día mañana se puede acreditar la asistencia a clase y la regularidad así que hoy todo tiene que quedar registrado ahí en el campus eso sí nos influye porque yo los voy leyendo y no llegué a ninguna de sus explicaciones bueno hay que leer antes o después en algún momento hay que leer qué más sigo leyendo el chat nosotros tenemos el parcial el día que volvamos que es el día que volvamos 13 de mayo eso lo habíamos visto sí es mucho más fácil seguir la lectura así profe el manual es muy conciso bien el parcial no se modifica después tenemos que ver qué modalidad utilizamos pero el material es esto que estábamos viendo y en principio vamos a respetar esa fecha así que después vemos cómo no sé cómo se hará si ese día sí nos veremos o no eso lo iremos viendo porque seguro va a ser una resolución de toda la cátedra me parece iría hasta la unidad 3 del cronograma sí unidad 3 ojo que tenemos ahí no me acuerdo cómo quedó ahora armado lo de sí unidad 3 sí cómo leo una sentencia sí son esas 3 unidades los 6 fallos que vimos los los capítulos del libro el artículo de Gordillo ahora el artículo que les voy a mandar hoy las guías de lectura los trabajos prácticos todo eso entra para para el parcial recuerdo una cosa que yo les dije cómo estaban estructurados les dije al principio cómo están estructurados los fallos perdón los exámenes habitualmente digamos este año es particular el primer y el tercer fallo el primer y tercer examen son como más conceptuales si se quiere y el segundo examen es un análisis de un fallo a fondo se les va a dar un fallo en particular y lo van a tener que analizar y recontra analizar pero es un fallo o sea ese es un un examen mucho más orientado a lo que es un análisis jurídico de una sentencia este primer examen no tiene un poco de teoría y un poco de práctica o a los sumos se les pregunta por teoría y se les pide que ejemplifiquen con un fallo o un voto o lo que fuere entonces va a ser más de aplicación de teoría a la práctica bien preguntas otras preguntas en el chat no tengo nada más si hay en el campus una forma de tomar parcial tiene como un cronómetro y en cierto tiempo hay que enviarlo mire que bien no salga bueno por eso todo eso lo vamos a ir viendo de a poco ahora acaba de salir esta resolución del rector así que imagino que en virtud de eso cada cátedra irá resolviendo cómo va a evaluar nosotros lo que tenemos es que al ser una materia anual nuestro examen no cae igual que todos la misma fecha que todos los demás los cuatrimestrales así que bueno eso por ahí nos va a dar un poco de changuí no sé si ya tuvieron algún examen en alguna materia pero bueno también son son momentos complejos que hacen que todos nos tengamos que adaptar bien ¿qué más preguntas? ¿otras preguntas? ¿nada más? ¿ya se cansaron? son las once ya fuah vivimos duro y parejo bueno Verónica estaba grabando ¿no? sí profe ahora voy a cuando terminás de grabar se empieza a cargar se te va a cargar en la compu y una vez que lo tenés cargado tardó un rato ya tenés el archivo para enviar ahí hay que ver cuánto pesa y cómo lo podés enviar así que en todo caso después contanos a ver qué podés hacer para que lo podamos subir y que lo veamos todos bueno ahora lo guardo gracias por por esas gestiones no por favor bueno y saludo a resto nos veremos la semana que viene y seguimos por el chat y el campus virtual bueno chao profe chau chao cho